¿Y con esta música? ¡Ay, qué linda, mi cuña! Mándanle a la familia, ¿ya? A mi mamá y a mi papá también. Y esta canción es... ¡Wow! Es este momento. Es la vicuña. La verdad. Y los otros, cuando pasan el otro, ni se dan cuenta. Ya están yendo muchos carros, no, vamos. Y estas son las atrevidas, porque vienen a comer cerca de la vía. Y ni les cuento, arriba vean un halcón, arriba, arriba, arriba un halcón, vean. ¡Un halcón! Vean ahí, un curiquingue. ¡Ve, ve, 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 ve! Un curiquingue, hace la pata, ahí un halcón, un halcón. Arriba, así les dicen. ¡Qué bestia! Esa canción de hoy y más adelante se va a llamar la canción.